Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María Amelia de Borbón de Sicileas, ella pasará la historia como la última reina de Francia y fue conocida por la nobleza y por sus familiares por el apodo de la santa, por ser una mujer muy piadosa, además de centrarse únicamente en su marido e hijos, viviendo completamente alejada de la política y de la gobernación de Francia. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Liliana Mendoza, Diana Monroy, Gabriela Acosta, Jorge Rey, Lucas Barreiro, Apolo VII, Maestro Nova y Martín Tello. María Amelia Teresa de Borbón de Sicileas y de Habsburgo Lorena nació el 26 de abril de 1782 en el Palacio Real de Caserta, en el Reino de Nápoles. Fue hija del rey Fernando I de las dos Sicilias y de la primera esposa de este, la reina María Carolina de Habsburgo Lorena. El matrimonio tuvo 18 hijos, siendo María Amelia la décima de sus vástagos. Al tener tantas hermanas mayores, la princesa apenas recibió cariño por parte de sus progenitores, viviendo prácticamente ignorada durante toda su infancia, por no haber sido un hijo varón. Pese a no tener apenas cariño y la atención de sus padres, la niña fue muy apreciada por sus niñeras, pero sobre todo por su halla, Vicenza Rizzi. Esta trataría con mucho cariño a la princesa y estuvieron muy unidas, siendo una madre para ella. María Amelia demostró ser una niña mucho más espabilada e inteligente que el resto de sus hermanos, empezando a hablar y a caminar muy pronto, además de que aprendió a leer y a escribir cuando apenas tenía 3 años de edad. La niña tuvo una exquisita educación debido a que de ella se esperaba que llegase a tener un buen matrimonio. Cuando aún era muy pequeña, la princesa fue comprometida con su primo, el delfín Luis José de Francia, hijo de su tía materna, la reina María Anteneta. Aquel compromiso fue bastante esperado por su familia, ya que la niña se convertiría en la futura reina de Francia, pero en el año 1789 su prometido falleció a causa de la tuberculosis. Tras aquella muerte, los padres de la princesa no querían dejar escapar la oportunidad de que María Amelia se convirtiese en la futura reina consorte de Francia, e intentaron comprometerla con el otro hijo de la reina María Antoñeta, el delfín Luis, el futuro Luis XVII. Pero mientras se iniciaban las negociaciones matrimoniales, estalló la Revolución Francesa. La infancia de la princesa estuvo muy marcada por la falta de atención de sus progenitores y porque se desató la Revolución Francesa, donde su tía materna, la reina María Antonieta, fue guillotinada. Aquella trágica muerte afectó muchísimo a la familia real napolitana, pero en especial a su progenitora, ya que ambas hermanas estaban muy unidas. Los reyes de Nápoles se mostraron en contra la Revolución Francesa tras la ejecución de los monarcas franceses. Es por ello que en el año 1798 el ejército francés invadió el reino de Nápoles, así que la familia real tuvo que refugiarse en la ciudad de Palermo, en el reino de Sicilia. En el año 1800, María Amelia acompañó a su madre en su viaje a Austria, y allí permanecieron por unos dos años, debido a los conflictos bélicos que se estaban llevando a cabo en gran parte de la península itálica. Madre e hija regresaron a Nápoles en el año 1802, reuniéndose de nuevo con la familia real. Una vez instaladas allí, su progenitora empezó a buscar un casamiento para la princesa, pero debido a la situación que se estaba viviendo en Europa en ese momento, fue bastante difícil encontrar un prometido. En el año 1805, el príncipe Carlos, el futuro Carlos X de Francia, se quedó viudo tras el fallecimiento de su esposa, la princesa María Teresa de Saboya. Es por eso que la reina María Carolina no tardó en ofrecer la mano de su hija, pero finalmente aquellas negociaciones no llegaron a nada. Poco después, la familia real tuvo que abandonar de nuevo Nápoles, tras verse amenazados una vez más por el ejército francés, refugiándose de nuevo en la ciudad de Palermo, en Sicilia. Allí estarían bajo la protección de la marina británica. En el año 1808, la princesa conoció al duque Luis Felipe de Orleans. Este se encontraba de paso en Sicilia, tras su intento de casarse con la princesa Isabel de Reino Unido. Dicen que María Amelia y el duque congeniaron enseguida, y poco a poco fue surgiendo cierta atracción entre ellos. Además, ambos compartían el mismo odio hacia la Revolución Francesa, ya que Luis Felipe había perdido su progenitor durante dicha revolución, y después estuvo acabando en Francia, siendo acogido en distintos países hasta llegar a Sicilia. Debido a la gran amistad que surgió entre la princesa y el duque, Luis Felipe pidió su mano, quedando rápidamente comprometidos. El 25 de noviembre de 1809 se aceleró la boda de la pareja en la ciudad de Palermo, en el Reino de Sicilia. Ella tenía 27 años en Momento de la Unión y de 36. Aquel enlace fue bastante criticado en la época, ya que María Amelia era sobrina de la reina María Antonieta, que había sido guillotinada durante la Revolución Francesa, mientras que Luis Felipe era hijo del duque Luis Felipe II de Orleans. Este había sido conocido por apoyar la revolución, aunque aquella jugada le salió mal y él también acabaría siendo ejecutado. Nada más casarse, la pareja se instaló en el palacio de Orleans, en la ciudad de Palermo. Allí vivirían muy tranquilos y bajo la protección de la marina británica, despreocupándose de la situación que se está viviendo en Europa con las tropas napoleónicas. A los pocos días de casarse, María Amelia se quedó embarazada, alumbrando a su primer hijo en el año 1810, un niño que se llamó Fernando Felipe. Este llega a la edad adulta y tuvo descendencia. En el año 1812 nació una niña llamada Luisa María. Esta llegaría a ser reina consorte de Bélgica. En 1813 nació María, esta moriría en plena juventud, pero tuvo descendencia. Y en el año 1814 nació Luis, el cual se acabaría convirtiendo en duque de Nemours. En aquel mismo año, María Amelia se instaló junto a su marido e hijos en Francia, donde tenían planeado crear su propio hogar. Pero cuando regresó Napoleón de su exilio, la familia abandonó de inmediato a Francia porque el matrimonio se sentía muy inseguro en dicho reino. La familia fue acogida de nuevo en Sicilia y por aquel entonces María Amelia se encontraba de nuevo embarazada, alumbrando a una hija llamada Francisca, pero esta moriría con apenas dos años de edad. En el año 1817, la pareja obtuvo el permiso por parte de la corona francesa para poder regresar a Francia. Así que la familia se instaló en la ciudad de Nuit-Suxen, la cual se encontraba muy cerca de París. Allí alumbraría a su hija, Clementina. Esta llegaría a ser princesa consorte de Sajonia, Cobur-Bogotá. En el año 1818 nació Francisco, este se convertiría en príncipe de Joanville. En 1820 nació Carlos, pero murió con ocho años de edad. En 1822 nació Enrique, el cual llegó a ser duque de Humal, y en 1824 nació Antonio, este se convirtió en duque de Montpensierre y en infante de España. Mientras sus hijos iban llegando al mundo, el matrimonio tuvo diferentes problemas económicos, pero aún así dedicaron mucho tiempo y dinero a decorar el Palacio Real de París, que había sido el hogar de la familia Orleans, hasta que el duque, Luis Felipe II de Orleans, murió ejecutado durante la Revolución Francesa. Aquel palacio había sido asaltado en varias ocasiones, y algunas de sus salas se encontraban en un estado muy lamentable, así que el matrimonio consiguió decorarlo a su gusto, convirtiéndose en un centro de reunión para la alta nobleza. En el año 1830 se llevó a cabo en Francia la Revolución de Julio, donde el rey Carlos X se vio forzado a dedicar, así que el 30 de julio de aquel mismo año, Luis Felipe fue reconocido como rey de Francia, pasando a ser conocido como Luis Felipe I. Dicen que María Amelia recibió muy mal aquella noticia, y que incluso se enfadó muchísimo con su marido por haber aceptado ser el nuevo rey de Francia. Ella sintió un gran miedo hacia los franceses tras la muerte de su tía, la reina María Antonieta, y por la Revolución Francesa. Muy a su pesar, la familia tuvo que instalarse en el Palacio Real que estaban reformando, y dicen que cuando María Amelia bajó del carruaje, muchos de los presentes se percataron de que la nueva reina había estado llorando. Dicen que para ella llevar la corona era una gran catástrofe, y se mostró siempre muy preocupada, llegando a llorar en muchísimas ocasiones y cuando se encontraba sola. Ella no quería llevar la corona, y dicen que intentó alejarse de esta lo máximo posible, hasta el punto de no participar para nada ni en la política ni en la gobernación de Francia. Para María Amelia, el hecho de ser reina fue una verdadera tortura. Ella no se fió de nadie, y no había perdonado aún al pueblo la muerte de su tía durante la Revolución Francesa. Dicen que ella se mostraría muy fría y distante con sus súbditos, pensando que en cualquier momento se volverían contra ella y su familia. La reina se centró únicamente en sus hijos, volviéndose una madre muy protectora. Ella lleva una vida bastante tranquila, pese a estar continuamente preocupada por la situación de la familia real. Visitaría a los heridos de la Revolución Francesa, y les entregaría grandes donativos. La reina lleva una vida bastante humilde, pese a vivir rodeada de lujos, y sus quehaceres diarios se basaban en dedicar mucho tiempo a la oración y a los actos de caridad. También organizaba cenas familiares y cosía durante largas horas en un pequeño salón junto a sus hijas y nueras, confeccionándose sus propios vestidos. Poco después, la familia real fue obligada prácticamente a instalarse en el Palacio de las Tullerías, convirtiéndose así en la nueva residencia real, aunque los reyes jamás lo consideraron su hogar. María Amelia sufrió un gran disgusto cuando su sobrina, la duquesa de Berri, María Carolina Orbondo Sicilias, mostró en público su rechazo hacia el reinado de Luis Felipe I, exigiendo el regreso a la familia Borbón al poder. Aunque María Amelia tampoco simpatizaba con la idea de que su marido llevase la corona de Francia, se tomó aquello como un gran insulto hacia ella y hacia su propia familia, mostrándose muy dura con su sobrina cuando ésta fue encerrada en prisión, acusada de conspiración. Tras aquel gran disgusto, la reina decidió contratar una serie de secretarias personales. Junto a éstas, leían a diario las cartas que la gente del pueblo les hacía llegar, intentando ayudar en medida lo posible a todo aquel que estuviese en una mala situación. Según dicen, todos aquellos gastos no los cubría la corona francesa, siendo ella misma la que donaba su pensión mensual como reina para ayudar a los más necesitados, quedándose ella en muchas ocasiones sin dinero para su gasto personal. En el año 1848 estalló la segunda devolución francesa. María Amelia se mostró muy preocupada ante la situación y por el destino de su familia, temiendo acabar igual que su tía, la reina María Antonieta, mientras que su marido parecía estar más tranquilo. La reina intentó convencer a su esposo demandar al ejército enfrentarse contra el pueblo enfurecido antes de que éstos entrasen dentro del palacio, pero su marido prefirió mantener la calma y observar cómo iba evolucionando la situación. Cuando la muchedumbre empezó a llegar a las puertas del palacio de las tuyerías, los ministros del rey convencieron a Luis Felipe I para que firmase su abdicación y para que huyese junto a su familia. María Amelia saldría de palacio a escondidas junto a su marido, sus nietos, hijos y nueras. Dicen que mientras se escabullían entre la muchedumbre, la reina se desmayó de la impresión y tuvo que ser ayudada por sus familiares y sirvientes a subir dentro del carruaje que les estaba esperando. Finalmente, la pareja pudo ir del palacio de las tuyerías sin que la gente que estaba allí se percatase. La familia real abaronó de inmediato París hasta llegar a la ciudad de Drou. Allí se dividieron diferentes grupos y tomaron distintos caminos. María Amelia marchó junto a su marido, refugiándose en una cabaña cercana a la localidad de Unflug, muy cerca de Riosena. Allí vivieron por algún tiempo como si fuesen dos campesinos y sin apenas comodidades. Después partieron en secreto hacia Inglaterra, donde se reunieron con algunos miembros de su familia. El matrimonio fue muy bien recibido por la reina Victoria Reino Unido y ésta les entregó la mansión de Clermont House. En el año 1850 su marido falleció, así que María Amelia decidió permanecer en Inglaterra, dedicándose completamente a llevar una vida tranquila basada en su familia y en la religión, aunque también visitaría a la reina Victoria de vez en cuando, llegando a tener una buena amistad con ésta. El 24 de marzo de 1866, María Amelia falleció en su mansión de Clermont House a los 83 años de edad. Ella pidió ser enterrada con el mismo vestido con el que huyó de Francia, y también que en su lápida solo pusiese duquesa d'Orléans en vez de reina de Francia. Sus restos mortales fueron repatriados a Francia, siendo enterrada en la capilla real de Drou, junto a su marido. María Amelia fue una mujer que vivía atemorizada por la Revolución Francesa y realmente temía acabar igual que su tía. Ella no quería ser reina, solamente quería ser la duquesa d'Orléans y llevar una vida tranquila junto a su marido y sus hijos, preocupándose únicamente por el bienestar familiar y por la decoración del Palacio Real de París. Esta reina dedicó gran parte de su existencia a la religión. Ella sería una mujer muy piadosa y entregó casi todo lo que tenía para ayudar a los más necesitados, entregándoles incluso su pensión como reina. María Amelia pasó a la historia como una mujer muy bondadosa, aunque también por ser la última reina de Francia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Amelia de Borbordo Sicilias. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedís que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y, sobre todo, muchísimas gracias por formar parte de Biopic Channel. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!